hola gente yo soy emis a lo pero que se encuentren todos muy bien estamos en un nuevo vídeo estamos acá en una plaza no sé si sabrás ver el mar así que este vídeo se va a tratar como dice en el título que voy a andar en 4 y así que obviamente bien en el 4 y me digan así sí sí acá está así que bueno obviamente en el no voy a poder no va a poder ser como el de la moto porque bueno el de la moto está en mi cuadra de una playa no conozco nada así que andar con mi amiga fiela así que bueno ella me va a acompañar ella quiere la voz a la que salió en la foto así que estoy a hacer parte 4 si estuvimos practicando un rato me costó un montón al salir a aprenderlo a salir casi volcamos pero nada así que vamos a andar y bueno ahora nos vemos arriba del 4 si se ve que estamos así que vamos a intentar arrancar los 2 9 puede haber un intento fallido para que y 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 ¿Se ve que estamos andando? Sí, sí, sí Vamos a ir una vuelta y volvemos, ¿vale? Es re loco esto, porque la verdad es que la primera vez que ando con alguien atrás en el cuatrip Una gran duve solo Tal vez este sea tu último video Muchas gracias, gente Nos vemos Tendrá que poner segunda, ¿no? Ah, siento No, no, estamos dando primera ¿Vale a ver? ¿Vale? ¿Pone? ¿Listo? ¿Embriague? No, apretá el embriague Ahí está Ay Ay, no sé si están primero o segunda Creo que les saqué para abajo, pero no sé si ahora salió bien ¿Cómo? No sé si les saqué de segunda para abajo Ah Bueno, no importa, salí nomás Despacio Si querés, yo grabo y volvemos a segunda ¿Vale? ¿Eh? Yo grabo y volvemos a segunda ¿Querés? No, pero yo puedo, ¿eh? Bueno, bueno Anda, no, no, no lo apreté No me acuerdo Anda, deme una bolsa en primero Dale Hace rato le puse yo, le pusiste vos segunda No me acuerdo No, vos le pusiste segunda, ¿eh? Ay, yo me acuerdo No, anda, pero así Bueno, anda, ¿qué te pasa? Bueno, anda, ¿qué te pasa? ¿Te lo llevamos por la segunda? ¿Eh? ¿Te lo llevamos por la segunda? Dale Vale ¿Eh? Embriegue y uno para arriba Ah, espera ¿Lo hago yo? Sí, intentá No chocamos nada, ¿no? No, no Vamos a ponerle segunda, vale No bajes el acelerador a correr ¿Puedes decir que no? ¿Eh? ¿Puedes decir que no? No, no, no ¿No hay nada adelante? Nada Ni nadie Confío en vos Con suerte Confío ciegamente en vos Dale Vamos ¿Viste? Bueno, para arriba, ¿no? Dale Uno, dos Dos Tres Ah, el venido me apretaste Intinto fallido ¿Estás grabando bien? Sí, sí, te grabaste Ay, Dios Este cuatriz Esperá Que yo justo metí mi mano Y me apretaste el dedo Ah, eso Por eso no salió bien el drag No, no me echéis la culpa mía Ahí vamos a salir vuelta en primera Dale Dale Vamos bien Y hazme el cuatriz Sí, sí, sí No, vos seguís derecho nomás Sí, sí, sí Pero vamos, vamos Es un poquito extremo Y hazme el cuatriz Porque me das con esta mano Bueno, yo pongo mi mano acá Dale ¿Ahora intentamos poner segunda? ¿Todavía no? ¿Te intentamos poner segunda? ¿Todavía no pones segunda? No Bueno, dale, a ver ¿Embriague? ¿Embriague? Al fondo Sí, sí Le aprieto una para arriba Y después lo suelto despacito Sí, sí ¿Y el acelerador siempre sostenido? Sí, sí, sí Así es rumrum Así es Esperá, ¿acá tenemos que dar la vuelta? ¿Oí no? No, es que te estaba yendo para el mar Ah, bueno Bueno, ahí va Guarda Ay, me da miedo ¡Re cagón! Dale, dale Listo, no hay nada adelante Dale Con fiambo Ahí va Se frenó mucho, ¿no? Sí, sí Eso Una eternidad más tarde Me siento re pro ¿Damos la bolita o todavía no? No, no, todavía no Yo te guío Ay, ¿cómo hicimos pasar rato a poner segunda? No me acuerdo Pero pusimos segunda ¿Pusiste segunda? Sí, hasta rato No, ahora no Hasta rato ¿Me das guiando? ¿Qué me das? Sí, sí, sí ¿Querés que yo ponga la segunda? Dale Yo te guío Solamente yo pongo el embrague Ah, eso Y vos apretás el parábigo ¿Querés? Pues dime ya Saca tu mano Dale Ya No, es que tenías que acelerar Ay Ay, mira ¿Pues ahora o pones segunda? No, pero no va a salir Ah, sí Mal A ver, lo sé Sí, yo más que vos Ah, ve 바 No, lo sé Real Sal Solo acelere ¿Listo? No, dejo acelerar ¿Listo? Dale 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 Para vos perro Que rica, si volcamos Si, si, yo te guiro ¿Cuánto va de video? Va 7 minutos No, estuvo re comodo Pero la gente se re entretenido o no Si ¿Querés que haga un toque yo de frente a ver si puedo grabar? ¿Querés que haga un toque yo de frente a ver si puedo grabar? Pero yo no estoy haciendo selfie, eh ¿Cómo lo estás grabando? Para vos nomás Ah, vos no te ves? No Me siento re prob Ahora vamos a dar la vueltita La vueltita, la vueltita no No se, no, suje No se, tiren ¿Se ve todo lo que estamos andando? Si, si Todas estas son nuestras huellas Jajaja Ah, gracias Fiori por todo esto No se, ah, que sorprendente Uy, pisamos un viejo Ya, pisamos a un viejo A un pitufo Si Estaba emocionada, si Jajaja Dejamos marcada todo lo que andamos Mal, ya dimos como dos vueltas Lo primero que me costaba mucho andar, viste Emi Emi, saludá Hola Espera, acelero Acelero, eh, saludo Uy, que de acá Volve usted ¿De qué? Que sentí como que se fue por el costado De cuatro Hasta que yo voy como tirada de un lado No se, por eso se Pero no se va a volcar, eh Mirá, vamos Encima nos está salpicando un montón de barro en las piernas Mal Bueno, una cosa más No estamos usando el casco, pero porque estamos andando en la playa Pero no anda nadie acá Pero todos hay que tener precaución Tremendo tiempo de edad Bueno, yo me voy, chau No, no Se iba a ver Se paraban y cuatro y todo No 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 Qué conductores Subiste al cuatro y con Emi No Tengo un poquito despeinado, ¿se nota? No, no Venimos después a meternos al agua y está re frío Sí, sí, ya Sí, alto viejo va a quedar, eh ¿O no? Sí ¿Y ahora? Acelerar No, pero para apagarlo después Eh, después para tener que... Ah, freno y vas a la vez No, no, embriague, acelerador y freno Claro No Casi volcamos, casi nos fuimos a la mierda bolu Pero que, vos te colgaste? Sí, sí ¿Eso quedó grao? Sí, sí Sí, sí Casi volcamos, Bemi Nos fuimos contra un arbusto No, íbamos a hacer mierda, quedó grao? Sí Lo apagamos, querés que... Ay, me asusté Ay, me asusté, bolu Te juro que me asusté No, 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 no sé, venía... No sé qué venía haciendo, mirando tabona Me arre colgué en posa Bueno, ya teníamos el título del vídeo Para que la gente pueda no diga Fue clickbait Porque esto es por... No sé, me tragué todo Vamos a andar... Ando en 4 y casi chocamos La... La miedo que... Ay, mi perro, Dios... ¿Está ahí? Sí, sí, voy a seguir nomás ¿Esto lo ponés acá? Eh... Hay un toque más allá hasta la chata Ah, lo ponemos acá por la duda ¿Esto? 1... 2... 3... ¿Lo apagó nomás? Sí, sí, apagalo No me apreté el dedo ¿Solda todo el embrague? Ah... ¿Solda todo o no importa? ¡Uff! ¿Qué puedo hacer? No... Porque tu novia se va a poner ese clausa ¡Ah, cierto! ¡Uff! Eso fue lo blanco y negro Bueno, ya estamos acá Ya llegamos Viene manejando ¿Ya viste? Obvio Ah, después la gente con un cú Para que no le crea, ¿eh? Obvio Ahora sí Estamos acá La pasamos muy bueno Lástima que casi me mataste ¿Cómo diciendo que casi me mataste? ¿Y si vos ibas supuestamente manejando? Sí Ibas yo manejando Pero vos obviamente me tenés que guiar Y yo no voy a ir para adelante Casi me mataste ¿Qué le iba a decir a la gente si después me matabas? Y si me ibas hablando ¿Qué querés que haga? Ah, bueno, bueno Bueno, pero... ¿Tuvo bueno el video o no? ¿Te gustó a vos? Tuvo... Sí Una mierda Pero igual Nada Quiero que gente O sea, si a ustedes les gustan los videos con ella Con mi amiga Fiore Quiero que le den like al video Y estuvo re extremo Si me dice un re like o no ¿O no? No, si, casi no... Murísimo Casi no murísimo Pasamos un día espectacular en la playa ¿Vito o no? Sí La pasamos re genial La pasamos re genial Y nada, muchas gracias por... Por hacerme pasar un momento tan lindo Andando en cuadri No, mentira Qué hijo de burla Nada, suscríbanse al canal Unas palabras por... Tienen que decir algo Tienen que decir algo Eh... Listo, muchas gracias No, no, no Fuera de jugar Estuvo re bueno hoy La pasamos re lindo A parte igual Eh... Como que tardamos un montón En grabar el video No, no, claro Porque son más de las 12 de la noche creo Digo ayer por eso Y... Y ayer igual Sí Todo el día en la playa Sí, zarpado No hacía mucho calor pero bueno Tremendo frío Sí Y nosotros grabando el video ahí Sí, re cheto mal Quiero que... Muy próximamente se vienen los vlogs eso Que no sé si Cosi se ponen las pilas para editar Los tienen que editar Pero los que grabamos las grutas Todavía no los subimos pero... Los tenemos que subir ya próximamente Así que bueno Suscribanse al canal Les voy a dejar mi Instagram En alguna parte de la pantalla Le dejo tu Instagram Porque te vas a ver si vas a la leyenda Ah, y dale Dale El Instagram de Fiore Acá en la pantalla Bueno, eh... Bueno, el de Luca es igual Porque Luca siempre me graba también Y antes que nada Les quiero contar que bueno Luca antes me editaba los videos Pero ahora me lo está editando DJ Cosio Cosio, 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 DJ Siempre digo lo mismo Y de remacia, ¿verdad? Sí, 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 sí Y bueno, va a estar apareciendo su Instagram En la pantalla Y en la descripción Un poquito arriba, ¿no? En la descripción del video Va a haber... No, mira En este momento Va a aparecer un poquito de un remix El más copado Ahora, ya La cosa suena ra Scooby Doo Pa, 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 pa Ehm, buen remix En la descripción va a estar el remix entero Así que vayan Va a estar el remix entero Así que vayan en la descripción y va a estar el canal de Kossi Así que bueno, pues muchas gracias por las miniaturas Por todos los videos, así que bueno gente Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video Obvio Si es que quieren verme otra vez Una amiga así que tranqui Uy el perro ¿Qué fue eso? No me corta Gente nos vemos en el próximo video Chao